Ha sido noticia la apertura de una nueva oficina de USCIS. La propia agencia lo informó en sus redes sociales de esta manera y quiero contestar varias de las dudas que ustedes puedan tener sobre qué significa la apertura de esta oficina. Dice USCIS, estamos emocionados de anunciar la apertura de un centro que se llama Humanitario de Ajuste, Remover Condiciones y Documentos de Viaje, HART, un centro de servicios. Este es el sexto centro de servicio que dentro del centro de operaciones, del directorio del centro de operaciones y es el primero enfocado en casos humanitarios y otros. Esta fuerza de esta oficina va a trabajar para mejorar la calidad y la eficiencia en los casos que hay humanitarios, en el procesamiento, en estas aplicaciones y beneficiarios que son parte de la población más vulnerable. Y este centro va a marcar un impacto positivo en la calidad y en la escala de la habilidad para procesar estos casos humanitarios. Y muchos de ustedes se están preguntando a quién beneficia. He escuchado que incluso hay personas que me han escrito y me han dicho esto significa que ahora todos los paroles van a salir. Esto significa que ahora sí todos nuestros casos van a funcionar y van a estar saliendo. Y yo quiero que usted me vea, que me atienda, que comparta esto para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Eso es número uno. Quiero decirles. Quiero decirles. Y contarles y explicarles a quiénes va a beneficiar este parolio, esta oficina, perdón, que. Que ha sido, se anunció su apertura. Y yo quiero que ustedes vean en la propia voz del servicio de inmigración. A quién va a beneficiar. Y nos vamos a este artículo publicado por Roll Call, donde entrevistan a esta señora. Esta señora que está aquí es la directora de los servicios de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos. Yur Yadou. Y dice lo siguiente, el artículo se lo voy a traducir. Dice el servicio de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos ha comenzado. Ha comenzado a llenar, a completar un nuevo centro de servicio virtual dedicado a procesar peticiones de apoyo, de ayuda humanitaria, incluidas las víctimas de los crímenes y violencia doméstica, en un esfuerzo por eliminar el retraso que hay. En una entrevista exclusiva con este medio que trabaja en Washington, en la Casa Blanc, en el Capitolio, la directora Yur Yadou describió este centro de servicio adicional como una importante marca, como un importante éxito para la agencia en el esfuerzo de reducir las esperas por visados y otros beneficios. Va a ser el sexto centro de servicio y el primero completamente virtual, completamente virtual. Uno de las grandes visiones para USCIS, ella dijo, es asegurarse que este backlog, que este retraso que hay sin precedentes es. En el tiempo en el que ella se vaya de directora, pues se recupere. Este backlog tiene que parar de crecer y hay que darle la posibilidad. O sea, y su goal, lo que ella busca es que esto se reduzca. El nuevo centro de servicio que en estos momentos está operando en un modelo híbrido, pero que eventualmente va a ser completamente online, va a comenzar a contratar personal el viernes. De acuerdo a USCIS, la agencia tiene como punto de mira que va a estar completamente equipado con todo el personal para finales del 2024. ¿Qué significa? Que el viernes, este viernes, iba a comenzar la contratación. Por tanto, si usted tiene uno de los casos que vaya a analizar este centro de servicio, aún no ha comenzado porque no tiene personal. Se anunció su apertura y se anunció que iba a comenzar, pero las contrataciones han comenzado este viernes y no va a estar completamente activo hasta el 2024. Con lo cual, vamos a otro punto. Los casos que están bajo la jurisdicción de este centro, aún ni siquiera se han comenzado a mirar y ni siquiera este centro ha comenzado a operar. Este centro se une al que existe en California, Nebraska, Virginia, Texas y Vermont. Y este centro, mientras sea virtual, va a aceptar tanto aplicaciones en papel como electrónica. ¿Qué se va a enfocar? ¿Cuál va a ser el enfoque de este centro? Atención, porque esta es la parte más importante. El nuevo centro va a estar enfocado en cuatro tipos de ayudas humanitarias de inmigración. Un request, peticiones de estatus para las víctimas de crímenes bajo las visa U, un programa federal que existe para proteger a aquellas personas que teniendo un estatus ilegal en el territorio de los Estados Unidos, entrando ilegal al territorio de los Estados Unidos, han sido víctimas de algún tipo de crimen violento y han colaborado con las autoridades. Este programa visa U para aquellos sobrevivientes de abusos domésticos bajo la ley contra la violencia doméstica contra las mujeres. También las peticiones de los refugiados de traer a sus familiares desde el exterior y las peticiones de ciertos inmigrantes indocumentados para darle una presencia y convertirse en residentes permanentes. Dicho eso, dice Indira, tú como siempre con la negatividad. No, 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 Indira, no hay nada de negatividad. Ahora, si tú lo que quieres es que yo te venda un muñequito ruso, no es este el sitio. Yo te estoy diciendo a quién va a beneficiar y tú sacas tus conclusiones. Si para ti eso es ser negativo, si para ti eso es ser, yo no te voy a vender el humo de que este centro ha comenzado a operar, ni siquiera han comenzado, este viernes comenzaron la ronda de contrataciones, pero usted se puede ir con la bola que usted quiera. Usted se puede ir, Indira, con la mentira que usted quiera. Yo te estoy diciendo que este nuevo centro que se anunció aún ni siquiera ha comenzado a operar. Pero si para ti eso es ser negativo, bueno, fantástico. Gracias por estar ahí, te voy a ahorrar mi negatividad. Dicho eso, aquí está. La jefa, la directora de USCIS, dijo que estos tipos de peticiones fueron seleccionadas por el largo proceso, lo que tarda sus tiempos de procesamiento. De acuerdo con los tiempos puestos por USCIS, la visa U, los aplicantes esperan hasta cinco años, mientras que por la guagua se procesan en 33 meses. Dice aquí que abogados consultados por USCIS dicen que los tiempos de servicio adicional con el staff dedicado y entrenado para adjudicar este tipo de solicitudes, formas de solicitudes, pueden tener un impacto en los sobrevivientes de abuso y que esperan por una ayuda migratoria. Dice aquí que el director del proyecto americano de la Universidad del Colegio de Leyes de Washington que apoya a las mujeres inmigrantes dijo que estas peticiones va a permitir que los sobrevivientes de abuso califiquen para autorizaciones de trabajo más pronto y de esa manera irse de los sitios donde viven con los que abusan de ellas. Pienso que la formación de este centro de servicios va a ser un gran cambio, probablemente uno de los más significantes, uno de los cambios más significativos para la adjudicación de casos a las víctimas actuales que esperan un largo proceso de tiempo. El staffing goal que es llenarlo dice que la agencia va a comenzar a completar, a seleccionar personas para este centro que se llama así dice que comenzó en enero cuando reasignó a cerca de 150 personal del centro de servicio y eventualmente va a comenzar a adicionar 330 otros empleados para estar completo. Hasta febrero el nuevo centro tenía el 30% del staffing level de acuerdo con USCIS, es decir, tenía el 30% del personal. Dice que más personas para estos roles se puso, se posteó, se le hizo la notificación el viernes y que espera concluirlo para el 30 de septiembre del 2023. Piensan tener todo el staff del 95 al 98% en este nuevo centro para el 2024. La agencia también está implementó una política de frizar las contrasecciones causando que la fuerza pues fuera incapaz de llenar las vacantes que hay. Entonces, quería pues explicarles todo esto, quería explicarles a quién va a beneficiar y sobre todas las cosas importantísimas, cuáles son los casos, cuáles son los casos en los cuales se va a enfocar este nuevo centro según Roll Call que es un medio que trabaja en Washington y que entrevistó a la directora de USCIS. Una petición de estatus para las víctimas de crímenes bajo la visa U importantísimo, también importantísimo y vital para las sobrevivientes o sobrevivientes de abuso doméstico bajo la ley de protección a las mujeres que han sufrido de violencia. También un request para aquellos refugiados las peticiones de los refugiados que puedan traer a sus familiares desde el exterior y las peticiones para ciertos inmigrantes indocumentados que se puedan convertir en residentes permanentes. Esa va a ser la visión de este nuevo centro que ha iniciado una nueva ronda de contrataciones, está trabajando a muy poco nivel y está iniciando una nueva ronda de contrataciones, inició el viernes pasado.